Una jornada especial, distinta a lo que venimos trabajando todos los días. Desde provincia nos enviaron un show de circo y de clown, así que la verdad con los chicos lo estamos pasando súper bien. Fue creciendo de a poco, la gente fue perdiendo, los papás fueron perdiendo el miedo, al principio la incertidumbre de una actividad presencial, pero nosotros desde el municipio, desde acá, desde todas las sedes, siempre transmitimos la seguridad de que se está trabajando con los protocolos, con todos los cuidados necesarios para que los chicos la pasen bien. Así que el balance es muy positivo, se fue creciendo, y hoy se ve en la cara de los chicos que el programa funcionó. Acompañando todas las actividades, junto con Consejo Escolar, los inspectores, bueno, Pablo, que este verano está como coordinador, la verdad que agradecer a los directivos que hicieron la propuesta por cada institución, como así también a los docentes que participan, y como bien decía recién Pablo, por ahí el primer día fue muy distinto al de hoy, y se puede ver que este espacio que se les brindó a los chicos, les permitió revincularse, compartir con sus pares y tener actividades por los docentes. La intención de los chicos era esto, el poder estar al aire libre, compartir, realizar una actividad que es muy distinta a lo que tuvimos durante el año en casa, desde la virtualidad. Creo que este espacio fue muy importante, no solamente para los chicos, sino para los docentes, que recién estuvimos compartiendo un ratito y hablando, que era necesario también para ellos poder estar en la presencialidad, con los cuidados que tuvieron, que también eso es para destacar el trabajo que han hecho los docentes, auxiliares y directores de cada sede. Hay una demanda que tiene que ver con los papás, con la comunidad y con los alumnos, que como decían los chicos, hoy en día se puede ver la cantidad de chicos que han aceptado esta actividad. Para nosotros es todo un desafío, acompañar desde la jefatura, la verdad es que tratando de que se entienda que todos los cuidados y el protocolo que se necesita, para que se puedan sentir seguros los papás de enviar a sus hijos y confiar nuevamente en educación. En todas las actividades que han hecho, la verdad es que agradecer a los profesores todas las actividades que han realizado durante todo este mes de enero, que es, digamos, el incentivo para que ellos estén presentes y den continuidad al programa. Hoy presenta acá la sede de Hornos y de Las Heras, el viernes tenemos proyectado este mismo espectáculo para llevar a Villars, junto con Lozano y Plomer, y después, bueno, el viernes su sede va a ser su cierre individual y nosotros nos trasladaremos allá para hacer el gran cierre entre todas las sedes que faltan. Principalmente celebrar y festejar la decisión del municipio, porque en muchos de otros distritos no estuvo el acompañamiento municipal y el eje central del programa TR fue encarado a través del municipio y eso hay que valorarlo porque desde las sedes y promover el programa y todo eso fue de un municipio y fue bajado así de provincia, que los municipios eran los encargados, por eso también celebrar estar acá y nosotros desde el consejo pudimos acompañar con el aporte de artículos de limpieza, de higiene, con material didáctico, con la cartelería, con agua para que se refresquen los alumnos y el aporte del personal auxiliar, que también se designó personal auxiliar para estos tiempos y nada, fueron alrededor de 9 o 10 puestos de trabajo, que también es importante para la gente de las heras y también resaltar eso. Rondamos más o menos entre 200 chicos, 180 o 200 chicos, como todos los programas de verano, la matrícula va variando, van rotando, depende del día, si hace calor, si no hace calor, si alguno se ha ido de vacaciones o no, pero la verdad que el programa funcionó de 10.